Muy buenas gente, hace unas horas se nos reveló una entrevista con Xiao Luahao, uno de los del equipo de desarrollo de Genshin Impact, y se le preguntaron cosas demasiado interesantes acerca de la trama de Genshin Impact, en especial sobre Scaramouche y el Irminsul en llamas que vimos en Sumeru. Así que, todo comienza con la charla de Xiao. Esta charla se la está dando a estudiantes de la Universidad de Fudan, en una de las mejores universidades de China. Y bien, las preguntas están así. ¿La quema del árbol del Irminsul por parte de Dottore se convirtió en un gruñido de continuidad? La respuesta es que no, es contenido de futuro. Ya que la gestión del equipo de escritores se basa en la evaluación personal de Xiao, el mismo piensa que las historias de Scaramouche son completamente buenas. Sin embargo, también se entiende que la comunidad tiene algunos argumentos, y cree que está reflejada la insuficiencia de la narración. También dice que la misión más importante de nuestro equipo es hacer que un personaje sea distinto, por lo tanto es inevitable tener personajes desfavorables. Solamente se puede llegar a esperar que las principales no peleen entre sí. También le preguntan sobre el personaje más polémico Scaramouche. Dice que la responsabilidad del escritor es expresar su historia con claridad. El juicio de sus pecados es la libertad del jugador. A veces el pensamiento del escritor puede ser diferente de lo que sienten los jugadores. Esto lo van a arreglar haciendo la historia aún más clara. También le preguntaron acerca de unos importantes personajes en apariciones de evento. Y dice que por lo tanto, si alguien no tuvo la oportunidad de aparecer en ese evento, será compensado en nótomo. Por ejemplo, Keqing no tenía una misión de historia, por lo que diseñamos un festival del rito de la linterna en la 2.4, solamente para ella. O sea que para aquellos personajes que no tengan una misión legendaria también aplica, van a aparecer en algún evento especial. También Xiao ha preguntado quién empezó a jugar Genshin Impact recientemente, y pocos levantaron la mano. Luego ha dicho un chiste de, entre el ejército nacional, en 1949. Y sigue su respuesta diciendo que ya se preparó una larga trama para Genshin, incluso si deja a Hoyo. Su sucesor aún puede seguir con la trama. También dijo que la expectativa de los jugadores son complicadas y enfrentadas entre sí. La misión del escritor es averiguar el equilibrio. Dentro de todas estas preguntas, solamente lo que más destacó fue la del Irminsula ardiendo. Que pensamos que solamente era un recuerdo de algo, o que nunca pasó. O como siempre hace Genshin Impact, que pone cosas y luego se olvida de ellas. Pero entre todo esto hay una teoría bastante interesante acerca del Irminsul que me he encontrado por acá. Esto nos dice que el Irminsul originalmente está impidiendo la relación de Teyvat con Celestia. Y en parte con Kaenria. Y esta es la razón por la cual Dottore se quiere encargar de este árbol. Ya que la Sarina quiere enfrentar a la Orden Celestial. Y una vez que tenga las llamas Gnosis de los Arcontes, recordará su objetivo de quemar el viejo mundo. Y recuerden que de todo esto, Dottore probablemente sí sea jugable, pero no el Dottore que conocemos. Según existe una variante Dottore Omega. Que según lo que se comenta, es que este Dottore rechaza por completo todas las ideas del Dottore original. Y ahora que se murió cuando Nahida le pidió que matara todas sus copias, realmente no lo sé. Tal vez si rechazaba todo lo que hacía el Dottore original, adquirió conciencia propia. Pero esto es otra fumada para otro video. Cuéntame, ¿qué te parece todo esto? Y así que... ¡En conclusión! Uno puede decir, Genshin Impact, ¿está firmando algo? Ay no, ya se atrasó otros cuatro años.